Buenos días a todos y todas las asistentes a esta primera versión de Enganchatic, una nueva iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que potenciará el talento digital colombiano. El día de hoy, Diego Hernández y quien les habla, Gabriel Castellano, los estaremos acompañando como moderadores de las distintas conferencias de esta primera versión de Enganchatic. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter y en Facebook y YouTube. Diego, muy buenos días. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los que nos están siguiendo en esta oportunidad. Sean todos ustedes bienvenidos. Gabriel, innovar, conectar y conocer. Esos son los tres grandes componentes de Enganchatic que funcionan a partir de ahora. Ya hace algunas horas cuando el ministro TIC, Mauricio Liscano, dio por inaugurado este primer evento, este primer Enganchatic, como un espacio virtual que permitirá de ahora en adelante a los talentos formados en tecnologías, en información, obtener diferentes tipos de conexiones de calidad con actores de todo el ecosistema digital de nuestro país. Desde hoy y durante tres días consecutivos, es decir, desde hoy hasta el 12 de mayo, tendremos más de 10 conferencias con panelistas internacionales sobre intercambios de experiencias de nuevas metodologías para el uso, para la apropiación de la tecnología y para las nuevas tendencias de innovación. Recordemos a todos los que están conectados en este momento, para que puedan pasar la voz, que si desean ingresar a estas conferencias, a estas más de 10 conferencias durante estos tres días, pueden ingresar a enganchatic.mintic.gov.co. Diego, se lo ha dicho. Innovar, conocer y conectar son precisamente esas líneas que encontrarán en nuestra agenda de conferencias y es por eso que comenzamos esta primera versión de enganchatic con la conferencia ¿Cómo convertirse en nómada digital? Crea un videotipo TikTok de tu primer empleo a cargo de Santiago Lalinde, CEO y co-founder de Talent Beach. Ahí lo tenemos entonces, una breve introducción. Tenemos a Santiago Lalinde. Santiago, bienvenido. Presento antes yo a Santiago. Santiago estudió Gerencia de Negocios en McGill University de Canadá, en la Universidad EAFIT, especialización en finanzas con más de 17 años como conferencista y consultor con conocimientos de software, diseños de procesos. Ha recibido premios académicos de creatividad y reconocimiento globales. Hace unos minutos dimos por inaugurada nuestra iniciativa enganchatic. Y bueno, Santiago, tenemos el orgullo y el placer de presentarte como el primer conferencista oficial de enganchatic en su primera edición. Como bien lo decía Gabriel, vamos a hablar un poquito acerca de ¿Cómo convertirse en nómada digital? ¿Qué vendría a ser nómada digital? ¿Cuál es esta nueva tendencia que trae en el sector de innovación y de tecnología? Y bueno, Santiago, la palabra es tuya y adelante. Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Lalinde. Yo soy director y el creador de Talent Beach y Interactividad. Entonces, un agradecimiento a Mintic, a Diego, a Gabriel, a todos los aliados de Enganchatic. Un evento, digamos, muy, muy para nosotros, muy llamativo. Muchas gracias por la invitación, muy irreverente. Queremos revolucionar radicalmente la manera de identificar y exhibir talento en el país. Entonces, voy a dar una charla alrededor de cómo pueden utilizar un pitch, un video masivo tipo TikTok para exhibirse y llegar a que uno pueda, digamos, de alguna vez ser visto más de un millón de veces. Y con eso, cómo podemos lograr, por lo menos, un nómada digital. Y sobre todo, muy importante que hemos recibido muchas preguntas hoy alrededor de, Santi, ¿qué para si no tengo experiencia? ¿Qué para si quiero mi primer empleo? ¿Qué para si quiero exhibirme ante una empresa y quiero hacer una propuesta para generar un plan carrera con un rol que yo quiero inventar? Muchos conceptos muy irreverentes que vamos a explicar hoy. Ustedes van a compartir mi pantalla, el, démenme un segundo, el, y me dicen, porfa, cuando la vean. ¿Ahí la están viendo? Sí. Ahí la ves, listo, perfecto. Entonces, Enganchati. Muy importante. ¿Qué queremos lograr con Enganchati? Que es diseñar la estrategia más cool para exhibir y identificar talento en el país. Y buscamos exhibir talentos y oportunidades, vacantes, empresas. Recording in progress. El, para que te conectes de una forma divertida y con un solo clic. Ahí pueden ver la imagen como estamos mostrando, cómo funciona la tecnología. Literalmente es una unión de muchas tecnologías, usando inteligencia artificial. Tiene conceptos de Netflix, de Spotify, de las apps de citas del mundo como Tinder o como Bumble. Conceptos de TikTok. Entonces, es súper sollado la manera nueva en que queremos conectar todo el talento TI del país con todas las organizaciones. En un formato muy nuevo, muy dinámico, viral, en un tipo de experiencia, que uno pueda ser parte de un nicho, que uno reciba de alguna manera algún estímulo inmediato, como les gusta a los jóvenes. Esa es la parte. Entonces, queremos que las hojas de vida, las vacantes y las empresas del país se hayan visto más de un millón de veces. El 90% del empleo de Colombia y del mundo generan casi siempre las empresas pequeñas. Y lo que queremos es cómo vamos a conocer todas las oportunidades. Entonces, imagínense, como si LinkedIn hubiera nacido en la época de TikTok. Eso es parte de lo que queremos lograr. Listo. Les voy a ir contando un poco. ¿Qué vamos a ver en Enganchati? Vamos a ver charlas con expertos nacionales e internacionales. Yo soy uno de ellos, pero hay muchísimos otros. ¿Cierto? Lo segundo. Tienen una plataforma web que ya se les va a mostrar donde pueden buscar o talento para las empresas, ¿cierto? O vacantes o empresas para los talentos. Una plataforma web. Lo tercero. Tienen un chatbot en WhatsApp, donde también pueden entrar y buscar o vacantes o talentos. Si soy empresa o soy un talento buscando oportunidades. Lo cuarto. Hay una app tipo TikTok, que es la que les estaba mostrando, que se llama Talentish, donde salen listas de reproducción. Las personas presentándose en videos que agrupamos en listas de reproducción utilizando inteligencia artificial. Algo súper novedoso, súper bacano, lanzado de Colombia para el mundo. ¿Cierto? Esa es la parte. ¿Qué más se puede hacer dentro del evento? Se puede crear el perfil de mi empresa, el perfil de mi talento. Yo puedo entrar y postular vacantes. Yo también puedo unir a la comunidad de Enganchati. Ya hay más de 5.000 personas dentro de la comunidad. ¿Cierto? De talentos de ahí del país. Me puedo unir y, digamos, acceder a notificaciones, noticias. Puedo ver contenidos. Puedo ver talleres. Es muy sollado. Los invitamos a que se unan. Y en el último punto es que tenemos algunas sorpresas, como son las becas de Huawei, que ya les contaron ahorita en parte, que uno podría viajar a México con el Tech de Monterrey. O licencias de Udemy. Miles de licencias de Udemy, que vamos a regalar también. Eso es parte, como es todo lo que van a encontrar en Enganchati. ¿Listo? Tres productos que van a usar, como les estaba contando. Una app, una plataforma web y un chatbot en WhatsApp. Se los voy a mostrar con calma. ¿Listo? Para que todos conozcan toda la tecnología que van a poder usar. Les voy a compartir. ¿Cierto? Esto es el chatbot. ¿Qué es un chatbot? La gente empieza y me pregunta, Santi, ¿qué es un chatbot? Es simplemente un robot con el cual yo puedo hablar a través de WhatsApp. ¿Cierto? Entonces yo vengo a un número. Santi, yo no encuentro chatbot en el evento. En la plataforma del evento van y dice, literalmente, encuentra un link que dice, escribir por el chatbot. Mírenlo, aquí yo se lo estoy mostrando. Y yo simplemente saludo. Es un número en WhatsApp. Yo saludo y digo, hola. Y él te dice, ¿qué quieres hacer? Y te va guiando paso a paso. ¿Cierto? Entonces yo digo, sí, soy este. Perfecto. Él te dice, dame tu email. A mí ya me reconoce. ¿Cierto? Y le digo, yo soy Santiago de Talent Pitch. Qué bueno tenerte aquí, Santiago La Linde. Y te pregunta, ¿qué quiere encontrar? O talento o vacantes. Simplemente yo escribo lo que yo quiero, digamos, los filtros que yo quiero encontrar. Y él les manda las vacantes o los talentos que hagan match con ese filtro. Es así de simple. ¿Listo? Para que cualquiera lo pueda hacer. Solamente eso. Le va a decir, yo quiero encontrar talento. Y él te va a decir, ¿cómo le llama a tu empresa? Yo pon la empresa que ustedes quieran. Talent Pitch. ¿Cierto? Y yo la escribo. Y él te va a decir, dime qué talento estás buscando. Mira. Pega tu vacante aquí. Y se lo enviamos. Y lo mismo para con las vacantes. Exactamente igual. Súper simple. Para que cualquier talento, cualquier empresa del país pueda usar el chat. Punto número uno. Punto número dos. Una vacante. Perdón, una plataforma web. Donde van a encontrar vacantes, empresas, comunidades, contenidos, talleres. ¿Cierto? Muy nuevo. Esta es. Talent Pitch.co. Yo ingreso y tengo muchas oportunidades. Aquí está todo el talento de enganchar a Tick Middle. Hay un carrusel diseñado solamente para que el talento que participa en el evento se exhiba. Un carrusel como en Netflix. ¿Han visto? Cuando entran a Netflix y ven los destacados, digamos que las series del día, las películas del día, los que tienen más vistos. ¿Cierto? Porque yo vi algunos. Hay carruseles tipo Netflix. O sea, que pueden conectar con oportunidades. ¿Cierto? Y pueden publicar una vacante. Puedo convertir mi perfil. Puedo enviar la vida. Puedo ver empresas. Pero también pueden ver los talentos top del día. Miren los 10 top talentos. También hay concursos de emisiones de Udemy. Hay vacantes. Hay organizaciones en tendencia. Hay comunidades en tendencia. Hay contenidos. Es un ecosistema muy potente. Los invitamos a que lo naveguen. ¿Listo? En el ecosistema. Dentro, como les conté ahorita, dentro del evento hay una opción que se llama la comunidad. Engancha a ti. ¿Sati? Que es una comunidad donde todos los talentos pueden estar y unirse. Si lo ven, aquí dice, hay 5.786 miembros. ¿Cierto? Acuérdense que el evento dura tres días. ¿Cierto? Hoy, mañana y pasado mañana. Miércoles, jueves y viernes esta semana. Aquí hay ya 5.786 personas. Yo puedo entrar a la comunidad y puedo ver con quién puedo hacer networking. ¿Cierto? También hacen preguntas. Tienen historias. Yo puedo contarme con los talentos. Aquí salen las vacantes. Muchísimas, digamos, opciones que tienen para que se unan a la comunidad. En cambio, quieran ser parte de ello. Y si soy una empresa, también tengo un buscador de talento. Porque la mayoría de las empresas también les vean cómo hacen match. Cómo hacen conexiones de valor. Entonces, igual pueden entrar y pueden ver, identificar talento. Y pueden tener un buscador donde buscan todo tipo de talento. Aquí está todo el talento de Enganchatí. Miren. Bueno, pueden buscar con muchísimos filtros. Eso es lo que les quería mostrar de la plataforma. ¿Listo? Ahora les voy a compartir, en este instante, denme un segundo, les voy a compartir mi celular. ¿Listo? Ok. Denme un segundo que tengo que terminar de compartir esta. Ahora que sí. Y les voy a compartir un segundo mi celular. ¿Listo? Espérenme. Denme un segundo. Y ahí ven mi celular. ¿Listo? Ahora les voy a abrir la app. Que es probablemente lo más sofisticado. Es como les contaba ahorita, la app es un TikTok de talento. Literal. Tiene 17 tecnologías. Se ha inventado por una sala colombiana. Que la vamos a lanzar a nivel mundial. Miren todo lo que tiene. Esto es un carrusel. Yo lo estoy moviendo así con el dedo. Yo estoy deslizando con el tema de la izquierda a la derecha. Y eso es un carrusel. ¿Cierto? Literalmente. Como en Netflix. Y tiene una lista de reproducción. Entonces, si yo le doy clic con el dedo. Le voy a dar clic. A los más vistos. Miren lo que pasa. Es una lista de reproducción inteligente. De personas presentándose en audio o en video. Miren lo que yo le doy. Yo le voy a reproducir. Entonces, eso es una persona presentándose. Y si se dan cuenta. Yo lo puedo usar como las apps más tecnológicas del mundo de citas. Que yo puedo hacer match. Yo lo estoy deslizando con el dedo. A la derecha o a la izquierda. Y yo puedo decir. ¿Hay match? ¿O no hay match? Y es así de simple. Yo escojo con quién hago match. Con quién no hago match. Y las personas se pueden presentar en diferentes formatos. Santi, ¿qué pasa? Yo no quiero hacer un video. No pasa nada. También hay una tarjeta inteligente. Yo llevo un perfil. Y lo compartimos. Esos son los 10 campos que vienen a un talento para que haga match muy rápido con una empresa. ¿Cierto? Entonces, miren. Es muy simple. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y al final, con un solo clic, le puedo contactar a todos. Eso es lab. ¿Cierto? Y eso es una lista de reproducción inteligente. Pero también tiene un formato tipo TikTok. Mírenlo ahí. Eso es como TikTok. ¿Cierto? Y eso es un video, literalmente, creado de una hoja de video usando inteligencia artificial. Entonces, también tenemos una opción de que si las personas quieren, puede que haga la hoja de vida. Y nosotros lo que hacemos es construir un video de manera automática. Y yo puedo subir y bajar. Entonces, no hay con el dedo. ¿Cierto? Yo puedo subir y bajar y hacer conexiones. Y tengo un montón de reacciones. En un formato nuevo de exhibición del mundo, en video, en audio, tipo TikTok, con muchas tecnologías. Los invitamos a que lo conozcan. Esas son las tres opciones. Súper bacanas. Listo. Déjenme, yo dejo de compartir en mi pantalla. Déjenme un segundo. Para dejar de compartir. Y, literalmente, pasar a volver a compartir. Listo. Ya dejé de compartir la app. Ahí tienen los tres productos. Ahora voy a volver a compartir mi pantalla del computador. Listo. Entonces, ahí estamos. Perfecto. Entonces, como les he contado, aquí tienen los tres productos. Una app súper sofisticada estilo TikTok, ¿cierto? Que es para exhibir el talento en videos, que llamamos Pitches. Una plataforma web, un ecosistema de talento y un chatbot en WhatsApp. Listo. Santi, ¿cómo le puede acceder? Por él, simplemente, en la plataforma del evento. En la plataforma de Engachati pueden acceder a los tres. Hay links para todo. Listo. Punto muy importante. Ahora sí. Voy a entrar en el tema de mi conferencia. Entonces, después de explicar como el evento y algunos temas que teníamos pendientes. Listo. Mi conferencia. Entonces, es. ¿Por qué crear una hoja de vida en video que se llama un pitch tipo TikTok? Para que un millón de personas me puedan ver. No importa si es para exhibirme o para identificar talento. Si soy empresa o talento. Listo. Y cómo al final con esto me permite ser más fácil de hacer match con si quieres ser nomás digital. Entonces, mire, les voy a contar. Esto es lo que está pasando en el mundo. Esto es la parte más bacana de conectarse con Tobés. El match, el tren talento. Y las empresas se cambió drásticamente. 73 por ciento de las empresas en el mundo no encuentran talento. 73. 85 por ciento de las personas en el mundo están en un trabajo que no les gusta. Casi 9 cada 10 personas. Y en parte cuando analizamos cuál es la causa de esta problemática tan marcada en el planeta. Se evitó dos variables principalmente. La primera es la manera de que nos exhibimos. Y cómo buscamos el talento. Cómo hacemos el match. Uno siempre ve que en Colombia hay demasiadas oportunidades. Dicen, hay tantas vacantes abiertas. Y en este país dicen, hay tantos talentos buscando vacantes. Y uno siempre dice, pero ¿por qué no hay match? ¿Por qué no se encuentran? Y en parte se da por el formato. Un formato tradicional de hoja de vida usualmente no se adapta al contexto del mundo. Es cierto, miren. Un formato de hoja de vida tradicional genera un 10 por ciento de recordación. Un video genera un 95 por ciento de recordación. Un 10 versus un 95. 82 por ciento del contenido de internet en el mundo es video. 82 de todo el contenido. Ocho de cada 10. Cualquier tipo de contenido que está en internet en el mundo es video. Literalmente. Entonces lo que decíamos, cómo hacemos un formato super dinámico. Que la gente pueda demostrar de una manera mucho más auténtica, experiencial, viral. ¿Quién es? Y así sea más fácil hacer match. Y así sea mucho más fácil, de verdad, conectarme con el tema de ser uno, de volverme un nómada digital. ¿Qué es un nómada digital? Les explico. Una persona que lo que quiere es, literalmente, estar trabajando en diferentes lugares del mundo. Como dice un nómada, no se queda quieto. Yo trabajo, por ejemplo, ahorita en dos semanas me voy para México, después me voy para Italia. Y esa es la manera en que la gente quiere vivir hoy en día, gran parte. Santi, ¿cómo se logra eso? Haciendo un match con una empresa con la cual de verdad se permita lograr eso. Una vacante se permita lograr eso. ¿En qué país puedo lograr eso? ¿Con qué tipo de rol? ¿Con qué tipo de tecnología? Pero tiene que uno que aprender a identificar cómo hago match. Esa es la parte. ¿Con qué soy compatible? ¿Cierto? ¿Con qué me puedo conectar? El primer punto muy importante es este. Listo. Necesitamos empezar a ir hacia un formato y hacer un pitch en video, tipo TikTok, que los primeros millones de personas en el mundo. Porque 73% de las empresas no encuentran tal ley. Eso es lo que pasa. Listo. Primer punto. Segundo punto. El mercado laboral. A los próximos dos años, ¿cierto? A 2025, la generación Z, que es los jóvenes entre los 16 a los 28 años, alrededor de esas edades, ¿cierto? Van a ser el 50% de la población laboral activa del planeta. Uno cada dos personas van a ser la generación Z. A 2030, el 75%. Tres de cada cuatro. Entonces, la parte importante es cómo entender ellos cómo piensan. ¿Cierto? Es eso. Porque piensan muy diferente. Y aquí, en Enganchatí, y en lo que tenemos en la mayoría del programa, hay gente de todas las edades, pero hay mucha gente de generación Z, y es muy joven. Y siempre nos escriben diciéndonos, Santi, es que es mi primer empleo. Santi, es que yo empecé a estudiar programación hace apenas un año, dos años. Y es difícil para mí continuar con una oportunidad. Claro. Es ahí donde está la clave. ¿Cierto? Que alrededor del 50% de la generación Z quieren ser finanzas, autoempleados, consultores, ¿cierto? Personas que trabajan en los momentos que ellos quieren. Y eso es parte también de lo que se quiere ser nómada y tal. Tener otro tipo de contrato, viajar por el mundo, manejar mi tiempo, cosas así. Y el 62% quieren ser emprendedores. Ahorita cuando empezó, cuando lanzamos Enganchatí y estaba hablando del ministro, veíamos cómo una de las personas que le hice una pregunta, le digo, yo quisiera que Colombia, en realidad, tuviera una tendencia más marcada hacia emprendimiento, hacia crear empresa. 62% de la generación Z quieren ser emprendedores. Y miren lo que va a pasar en 2030. Se les ponemos 5 a 7 años. 50% de los empleos del mundo van a desaparecer. 50. Uno de cada dos. Ahora, decían ahorita, Santi, pero la tecnología va a eliminar los empleos. No. Van a cambiar. Lo que llamamos nosotros en emprendimiento pivotear. No es que no vayan a haber empleos. Es que cambian. Esa es la parte. ¿Cierto? Y, pero miren esto. 600 millones de personas en el mundo, de talentos, van a buscar empleos nuevos sin tener experiencia. En lo que quieran. Cómo entregar tarjetas de crédito con drones. Cómo utilizar el CHPT para identificar literalmente los sentimientos de las personas. No es que se eliminen los empleos. Es que cambian. Pero las personas van a salir a buscar empleos, pero no van a tener experiencia para cubrir esos empleos. Porque nadie estudió eso. Es muy rápido, como va todo. Entonces, esta parte es fundamental. ¿Cómo me adapto a esto? ¿Cierto? Y el último punto es entender un poco más cómo piensan los jóvenes hoy en día. 73% quiere que su trabajo sea su pasatiempo. 91% prefiere consumir contenido visual. Pasan tres horas al día en redes sociales. Tres horas en TikTok o en Instagram. Y quieren contenido viral, auténtico. Ser parte de un nicho. Vivir estímulos instantáneos. Vivir experiencias. 64% no aplica a empleos a través de vacantes. Imagínense eso. No aplican. Lo hacen por sistemas de referidos, por experiencias únicas, por otro tipo de contactos. Por el voz a voz. Y eso es parte de lo que yo les quería contar hoy. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se vive una experiencia a buscar empleo en video? ¿Cierto? Para poder conectarme con un tema de ser nomada digital. Esto es de donde empieza la conferencia. ¿Van a ti? Listo. Yo nunca lo he hecho. Me parece muy bacano el tema de empezar a exhibirme en un formato mucho más dinámico. Pero nunca lo he hecho. Me guías por fan en el paso a paso. Eso es como parte de la experiencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero es crear un pitch. Simple. Ya les voy a enseñar cómo se crea un pitch. ¿Qué es un pitch? Es un audio o un video de 30 segundos a 2 minutos y medio. Como un reel de una red social. Igualito. Un reel de Instagram o de TikTok. Ok. El mismo concepto. Perfecto. Pero mucha gente me decía, Santi, me da miedo exhibirme en video. No sé qué decir. Venga, no. Esto no es un tema que tiene que ser un video. Yo leyendo una hoja de vida, de corbata, al revés. Mientras más cercano, espontáneo, auténtico, es más fácil. Es la manera. Queremos que la gente empiece a exhibir y a contar de verdad de una manera nueva quién es. Con quién hay que conectar. Con qué empresas. Con qué roles. Qué conocimientos tiene. Qué habilidades. Qué rol le gustaría inventar entre una empresa. Es muy diferente. Hiper viral. Real, auténtico. Lo segundo que es importante es, ok, que para cuando, Santi, yo creo mi video, yo lo subo. Que hace la tecnología, la inteligencia artificial. Analiza toda la data de mi pitch y lo agrupa en listas de reproducción. Santi, ¿qué es una lista de reproducción? Han visto cuando ustedes entran a Spotify y ven música o a YouTube Music o a donde quieran o a YouTube y ven videos. Ven que están agrupados como en listas de reproducción. Es decir, yo le doy play a un grupo y él empieza una, dos, tres, automático. Ok. ¿Cómo agrupamos esos videos en listas de reproducción inteligente? Esa es la parte de cómo hacemos. Para que cuando una empresa ponga una vacante, nosotros no le enviamos 500 horas de vida. Nosotros le enviamos una lista de reproducción con 25 personas filtradas con inteligencia artificial que hacen match con esa vacante y con la cultura de esa empresa. Eso es lo que queremos hacer. Lo tercero es, ok, Santi, muy bacán. Ya tengo un pitch. Me poniste una lista de reproducción con los que no le hacen match. Súper. Ya después es como la empresa me puede escoger. Entonces la empresa simplemente, como les mostré ahorita, como en Tinder o como en Bumble, como en las app de citas, escoge de una manera súper fácil. Deslizando izquierda, derecha. Este lo quiero conocer, este no lo quiero conocer. Este lo quiero conocer, este no lo quiero conocer. Y al final, con un solo clic los contacta a todos. Es así de simple. ¿Cierto? Santi, ¿qué pasa después de todo eso? Que yo puedo gestionar mis propias listas de reproducción. Yo puedo guardar los que yo quiero hacer networking, con los que yo quiero crear un emprendimiento. Yo quiero guardar los que quiero conocer en un futuro, los que quedan en lista de espera. Pero son muchas opciones. Y eso es lo bacano de todo esto. Es una experiencia muy nueva. Listo. Miren, se los muestro. En tiempo real. Así funciona. Si se dan cuenta. Esto es lo primero, hacer un pitch. Entonces podemos crear un pitch de una hoja de vida. O sale lo que llamamos una tarjeta de presentación de un resumen de una hoja de vida. O yo grabo mi video o mi audio. Esa es la manera. Es una presentación concisa, viral, convincente, dinámica, cercana, espontánea. Muy diferente. Eso es lo primero. Lo segundo. Se agrupa la lista de reproducción. Miren ahí la imagen. Ven el GIF. Como les mostré. Se le da una lista de reproducción. Uno le va a reproducir y uno puede seleccionar a izquierda a derecha. Súper básico. Listo. Esa es la parte. Divertido. El uno está acostumbrado. Ya va a ser la mayoría de los jóvenes en las app de citas, entre otras. Lo tercero. Ok. Miren ahí cómo hacemos el match. Izquierda a derecha. Pero no solamente si se hace el match, sino que al final yo simplemente con un clic puedo enviar un mensaje, lo puedo agendar, lo que yo quiera. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos. Esa es la parte. Y lo cuarto es que miren cómo empezamos a crear listas de reproducción. Los que yo destaque, los que yo leí feedback, los que yo quiero conocer, los que a mí me gustan y se me van agrupando. Como si fueran canciones en Spotify o videos en YouTube. Pero son personas. Listo. Y eso hace que se vayan creando lo que llamamos nosotros carruseles. Que es un carrusel como en Netflix. Los más buscados, los más vistos, los más creativos, etcétera, etcétera. Y así revolucionan radicalmente la manera de buscar talento en el mundo para que los puedan encontrar. ¿Cierto? Y uno puede buscar quiénes quieren ser nomás digitales, quiénes quieren ser nomás digitales viajando por Sudamérica, por Europa, quiénes quieren ser muy creativos, quiénes quieren ser freelancers en diferentes categorías. Y así, muchas veces, cuando yo tenga mi primer empleo, no me pregunten simplemente cuántos años de experiencia tengo. Sino que me puedan encontrar de diferentes formas. Ese es el cambio que queremos hacer radical. Listo. Entonces, si se dan cuenta, también van a tener muchas reacciones, como en las redes sociales. Entonces, uno puede destacar a alguien. Uno lo puede retroalimentar. Uno lo puede guardar. Miren, uno puede hasta dejar las personas en lista de espera. Me gustaría vincularte, pero no ahora, en seis meses. Uno puede hasta patrocinar el estudio a una persona. Uno puede hasta decirle que si hay un emprendimiento en Colombia, uno podría decirle, a mí me gustaría invertirte. Entonces, es un formato súper nuevo. Invierte en ideas de negocio, en empresas. Deja a personas en lista de espera. Dale feedback a las personas que puede mejorar. Es un modelo inteligente. Eso es lo que queremos. Eso es lo que están viendo que creamos. Listo. Ahora sí, muy importante. Listo. Igual voy a dar un espacio para preguntas. Que me vayan parando qué preguntas tenemos. Listo. Yo quisiera también responder muchas preguntas de las personas. Pero, por el momento, Santi, pero la mayoría de las veces nos preguntan. Ok. ¿Cómo se hace un video, un pitch tipo TikTok? Santi, me guías un poquito. No sé cómo hacerlo. Le voy a contar. Igual, durante los tres días del evento hay demos en vivo. Santi, ¿qué es un demo en vivo? Hay talleres para enseñar a hacer pitches. Santi, ¿cómo ha hecho esos talleres? En la plataforma del evento están. Pueden encontrar cómo hay. Hay para empresas y hay para talentos. Y pueden aprender cómo hacer un pitch. Y lo vamos a hallar. Listo. También hay tutoriales. También hay videos. También hay ayudas. Y lo van a acompañar. Pero, fácil. ¿Cómo le hace un pitch? ¿Cierto? Un video que le puedo ver. Llegar a ser visto un millón de veces. Esa es la lógica. Que todo el mundo me conozca. Yo quiero ser emprendedor en Colombia. Y tengo una idea. ¿Cómo hago para que un millón de personas me conozcan? Yo quiero ser un financier porque soy el mejor diseñador de mi barrio. ¿Cómo hago que todo el mundo me conozca? Esa es la lógica. ¿Cierto? Lo que vamos haciendo. Lo primero es una presentación. ¿Qué es una presentación? Una introducción corta. Donde yo doy un saludo. Explico qué objetivo quiero lograr. Y cuento qué me gusta en mi vida. Hola. Mi nombre es Santiago Lalinde. Yo soy un emprendedor colombiano. Que quiere crear un unicornio a nivel mundial. Y que más de 100 millones de personas de ahora en adelante se exhiban a través de un pitch. En un audio o en video. ¿Cierto? ¿Y qué me gusta mucho? Me encanta tomar cervejas. Me encanta montar a caballos. Tener conexiones inteligentes. Viajar por el mundo. Esa es una introducción. ¿Listo? Segundo punto. ¿Qué dice uno? Conocimientos. El saber. ¿Listo? ¿En qué tengo mucho conocimiento? No es ni siquiera que estudie. Es de que sé mucho. Puede ser de lo que quieran. Sé mucho de medios de aprendizaje experiencial, de tecnología, de desarrollar nuevos productos, de exhibición de talento, de integración de talento, de inteligencia artificial. Y siempre decir de que sé mucho. Que esa es la variable. No necesariamente ni qué tengo que estudiar. Estudiar administración de negocios, finanzas y estudiar negocio en internet en la Universidad de Madrid de Montreal en Canadá. ¿Listo? Tercero. Habilidades. ¿Qué soy muy bueno haciendo? ¿Qué me gusta ejecutar? ¿Qué me gusta hacer en mi trabajo? Me encanta desarrollar nuevos productos, hacer vigilancias, hacer alianzas, vender. Que me gusta muchísimo hacer análisis de data, construir nuevos modelos de ingresos, automatizar procesos. Y tengo que empezar a decir de verdad que soy muy bueno haciendo. No importa qué sean. No hay que ser sofisticado. Para nada. No se cohiban. Y el cuarto punto es ¿con qué empresas me quiero conectar? ¿Cuáles son las empresas de mis sueños? ¿Qué beneficios busco? ¿Qué empresas busco? Esa es la base. A mí me gustaría crear alianzas con Google, con Facebook, con Instagram, con Meta en general, con TikTok, con Amazon, con Apple. Obviamente me encantaría con ChatGPT, me encantaría con Elon Musk. Quiero mencionar qué beneficios busco. Yo quiero una empresa que me permita ser mamá digital. A través de cualquier parte del mundo. Que me permitan horarios flexibles. Que me deje retarme en la semana, utilizar la tecnología, aplicar ChatGPT, hacer validaciones. Y eso es lo que quiero decir. ¿Qué estás buscando? Pueden decir nombres, taggearlas. Y lo quinto es el rol. ¿Qué rol busco? ¿Qué rol me gustaría? A mí me gustaría ser, literalmente, crear una super app estilo Instagram. La primera app estilo Instagram o TikTok que da en Latinoamérica. Eso es lo que yo quiero ser. El CEO de esas startups. Y literal, que a mí me gustaría poder ser, no sé, el director de desarrollo de producto. O el director de modelos de ingresos. O el director de experiencia de usuario. Y puedo decir, inclusive, cómo me gustaría ejecutar ese rol. Lo ejecutaría así, con estas herramientas, con estas metodologías. Maneo muchas herramientas del mundo. Soy experto en diferentes metodologías. Esa es la manera. Y se presenta de una manera muy nueva. Pueden decir lo que quieran. Me encantaría ser el nuevo líder de entrega de tarjeta de crédito con drones para los bancos del país. Y pueden inventar hasta roles nuevos. Es parte de lo que les voy a contar. Entonces, aquí vengo a responder una de las preguntas que más nos hicieron ahorita. Listo. Nos hicieron muchas preguntas. Pero una de las preguntas que nos decían es, ¿qué para si no tengo experiencia? ¿Cierto? Esa es la lógica. En parte. Santi, ¿cómo logro ser una mamá digital? ¿Qué es ser una mamá digital? ¿Cómo puedo viajar con el mundo? Pues miren, es que es más simple lo que parece. ¿Cierto? Lo primero. Que hay que cambiar. Tienen que cambiar la manera en que se exhibe. Tienen que cambiar la manera en que se posteña la hoja de vida. Como le quieran llamar. Una hoja de vida debería tener historias, videos, fotos, fracasos. ¿Cierto? Hitos que he logrado. Esto es un ser humano. Pero si seguimos estudiando la hoja de vida de manera tradicional es muy difícil. Que en realidad sepan exhibir. Ahí vieron casi 6.000 talentos en el cancha TIC. Casi 110.000 personas han pasado por los programas de formación de MINTIC. En los últimos años. En Misión TIC. O en el tema de científicos de datos. Analistas de datos. Pero si seguimos exhibiendo de la manera tradicional es muy difícil. Mi nombre es Santiago Lalinda. Estoy de administración en la Universidad de Colombia. Y tengo tantos años de experiencia. Ok. Pero eso ¿qué me dice? Entonces la parte importante es ¿por qué no me muestras qué eres capaz de hacer? Hace un video dos minutos y me muestran. Esto diseñé. Así es una app. Esto son mis wireframes. Esto es lo que he investigado. Esto llevo tanto tiempo. Pero cuéntame. ¿Qué eres capaz de hacer? ¿En qué tienes mucho conocimiento? ¿Qué te has logrado? ¿Con quién interactúan? ¿Quién es tu red? Entonces esa es la parte. Y de ahí se podría romper la experiencia. Ejemplo. Todos los proyectos que yo haya creado durante cualquier tipo de formación que yo haya tenido. Sea en la universidad, tecnológica, técnica, un curso virtual sirve. Miren. Yo estuve en un curso virtual durante cuatro meses con Misión TIC. Y miren lo que construí durante ese proyecto. Y muestran qué hicieron. Y así uno puede ir. Ok. Entiendo. Y se lo puede leer como experiencia. Pero el tema es que no lo pueden decir. No, no tengo experiencia porque no he trabajado. No necesariamente. Y durante la educación que tuviste, la formación. No hiciste proyectos. No hiciste investigaciones. No creaste en un solo producto. Hacía un wireframe, un MVP. Sí. Santi y yo. No se aprenden a programar. Hice un blog. Muestra mi blog. Y yo te lo valido. Eso es parte importante de cómo se hace. Pero tiene que cambiar la manera de exhibirse radicalmente. ¿Cierto? Otra vez. Una presentación dinámica. Una presentación espontánea. Cercana. Muy experiencial. Auténtica. Viral. Dos. Que soy muy bueno haciendo. Tres. Que literal es. ¿En qué tengo mucho conocimiento? Cuatro. ¿Con qué empresa me quiero conectar? ¿En qué parte del mundo? ¿Haciendo qué? Que es la quinta. Rol. ¿Qué rol quiero desempeñar? Y puedo inventar mi rol. Santi, ¿cómo así? Yo le puedo mandar un pitch a una empresa. Así no hay una vacante diciéndole que yo quiero inventar un rol nuevo. Literal. Se puede hacer. Para que lo sepan. Entonces es un modelo hipermasivo de conexiones. Nuevo. Pero y también. Y viene de los dos lados. Para que me entiendan. No solamente desde el lado del talento. También desde el lado de las empresas. Santi, yo soy una empresa pequeña en Colombia. Yo me puedo exhibir ahí. Sí. Yo puedo que el mundo me conozca. Que yo pueda generar ventas. Que pueda hacer networking. Claro. Yo puedo subir un pitch. Y haciendo una startup en Colombia. Haciendo la propuesta de una empresa más grande. Es literal. Eso es un modelo de conexión nuevo. Como les mostré. 62% de las personas en Colombia quieren ser emprendedores. Santi, ¿dónde me exhibo si soy un emprendedor? Por aquí. Alrededor del 50% quieren ser freelancers. Santi, yo quiero ser freelancers como diseñador, programador. Medio tiempo, etcétera. ¿Por dónde me exhibo? Por aquí. Pero entonces no es un tema simplemente de no tener experiencia. Y no es un tema solamente que busquen. Tengo tres años, cuatro años. Demuestra que no capaz de hacer. En un video de minutos y medio. Si alguna vez han visto Factor X. O han visto, no sé. La voz. Hits o la voz. Lo que quieran. Chart tank. Eso es una manera que alguien se para y se exhibe. Y muestra que es capaz de hacer de verdad. Eso es lo que queremos hacer. Y a partir de ahí. Poder lograr. Que muchos nos plantean. Cómo se puede lograr hacer un programa digital. Porque a mí me llaman muchas personas en Colombia. Santi, yo quiero trabajar en tu empresa. Pero solamente dos horas. Perfecto. Mándeme un pitch. Dígame cómo. Qué rol. Haciendo qué. Lo que quiera. Y yo los acepto. Y así se puede viajar. Y hay muchas empresas que le van a decir. Ok. Yo quiero buscar gente que quiera viajar. Que quiera estar por otras partes. Aprendiendo. Fentando con culturas. Porque genera mucho valor también. Eso es que es en gran parte. Hay muchas personas en el mundo. Están haciendo nómadas digitales. Trabajan en diferentes partes. Desde que uno tenga teletrabajo. Pueda trabajar en internet. En ciertos tipos de roles. Obviamente el talento te dice casi todo. Cierto. Pero uno tiene que aprender también a trabajar en ese aspecto. Qué tipo de inauguración. Qué tipo de contrato. Cierto. Cuánto tiempo. Cuál es mi rol. Cómo genero valor. Qué herramientas utilizo. Qué metodologías. Súper importante. Cierto. Cuál rol puedo aplicar. En qué tiempo. Esas son las variables. Lo que queríamos contarles. Voy a responder preguntas. Llevo creo que 40 minutos. Listo. Entonces voy a responder unas preguntas. Mágenes. ¿Qué preguntas tenemos? Me pueden decir, por favor. Hacía alguna pregunta al público. Si alguien quiere hacer un tipo de preguntas. Me gusta mucho interactuar con el público. Yo dejo compartir. Listo. Tenemos preguntas. Yo dejo. Equipo. Ninguna por el momento. Santiago, claro que sí. Claro que sí. Acá tenemos varias preguntas. Pregunta. Luis Fernando Valiente. ¿Cómo se realizará la conexión con las empresas tecnológicas? Con las empresas ya constituidas, digamos. Ok. Hay diferentes tipos de conectarse. Como dije al penímetro. Lo voy a volver a repetir un paso a paso despacio. Conexiones. Una. Yo puedo ir, como les expliqué, a los tres tipos de productos. O a la app. O al chat de WhatsApp. O a la plataforma. Por el que quieran entrar. Esa es la manera. Simple. Y busco una vacante. Y mando mi hoja de vida. O mi pitch. O mi card. Como lo quieran hacer. Listo. Es una manera muy simple. Es la manera que se puede hacer en el mundo. Que la han visto en otras plataformas. Esa es una. Dos. ¿Cierto? De todas maneras. ¿Qué también se puede hacer más? Yo puedo entrar a la comunidad de Enganchati. Y en la comunidad me van a poner noticias. Puedo ver talentos. Porque, como nos dijeron ahorita. Muchos quieren ser emprendedores. Santi. Yo quiero buscar un socio con el cual yo quiero crear un emprendimiento. ¿Lo puedo buscar? Sí. Y también puedo enganchar. ¿Cierto? Tres. Las charlas. En las charlas van a estar conferencistas de muchas empresas nacionales e internacionales. También puedo intentar participar en las charlas. Hacerles preguntas y contarme con ellos. Es otra. Cuatro. Me puedo conectar a través de becas de Udemy o becas de Huawei. Como les decía ahorita. Conexiones que puedo hacer a muchas oportunidades. Cinco. También se puede hacer en la plataforma del evento de Enganchati. ¿Cierto? Cuando yo entro, hay tres auditorios. Hay tres paneles diferentes. ¿Cierto? Donde están. Entonces uno entra a esos tres auditorios. Cuando estoy en cada auditorio, hay diferentes opciones. Un auditorio tiene las charlas. Yo les decía a los expertos. Otro auditorio tiene conexiones. Cuando entran ahí, ahí van a estar en las conexiones todas las opciones. Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Conexiones con empresas, con vacantes, con perfiles, con lo que quieran, con otros talentos, con la comunidad. Ahí lo van a ver. Y con Huawei. Van a ver muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Y en el pabellón de conexiones van a ver cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres, hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen la plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Y en el pabellón de conexiones van a ver cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres, hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen. Llegan la plataforma del evento. En el pabellón de conexiones. Listo. Y en el pabellón de conexiones van a ver cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres, hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen. Llegan la plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres, hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen. La plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres, hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen la plataforma del evento. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen. Llegan la plataforma del evento. En el pabellón de conexiones. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen. La plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen. Llegan la plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen. Llegan la plataforma del evento. Muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. O conectarme con ella. Entonces hay diferentes opciones. Naveguen la plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. Hay diferentes opciones. Naveguen. Lleguen la plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. Diferentes opciones. Naveguen. Lleguen la plataforma del evento. En el pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. Diferentes opciones. Naveguen. La plataforma del evento. Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa para que lo sepan. Listo. Diferentes opciones. Naveguen. La plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa. Para que lo sepan. Listo. Diferentes opciones. Naveguen. Llegan la plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa o de escribirle a la empresa. Para que lo sepan. Listo. Diferentes opciones. Llegan la plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa. O de escribirle a la empresa. Para que lo sepan. Listo. Diferentes opciones. Nave. Llegan la plataforma del evento. En el pabellón de conexiones. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas. De las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa. O de escribirle a la empresa. Para que lo sepan. Listo. Diferentes opciones. Nave. Nave. Llegan la plataforma del evento. Llegan la plataforma del evento. Hay muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas. De las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse con la empresa o con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa. O de escribirle a la empresa. Para que lo sepan. Listo. Diferentes opciones. Nave. Llegan la plataforma del evento. Muchas. Entren al pabellón de conexiones. Listo. Cómo conectarse con las diferentes opciones. En el evento. Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas empresas. De las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse. Con la empresa. O con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa. O de escribirle a la empresa. Para que lo sepan. Listo. Diferentes opciones. Nave. Llegan la plataforma del evento. 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 Y tres. Hay un pabellón de empresas. En el pabellón de empresas salen muchas de las más tecnológicas del país. Hay muchas. Ahí pueden conectarse. Con la empresa. O con una vacante. Porque también hay una opción de mandarle mi hoja de vida a la empresa. O de escribirle a la empresa. Para que lo sepan. Listo. Hay diferentes opciones. Nave. Llegan la plataforma del evento. Llegan la plataforma del evento.